Muy buenas amigas y amigos, me encuentro con Román Macaya, el embajador de Costa Rica en Washington, buen amigo, excelente diplomático, aquí en Lima. Acabamos de tener una reunión muy exitosa con una delegación de nueve congresistas del Comité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué le pareció la reunión, embajador? Muy positiva. Costa Rica siempre es muy bien recibida en el Congreso de los Estados Unidos y la reunión de hoy fue una continuación de esa buena vibra que tiene el país. Sí, porque usted ha tenido una relación con ellos ya muy larga, todos lo conocen como de la casa. Bueno, hacemos bastantes visitas al Congreso y lo que hacemos es presentarle la realidad del país en una serie de áreas, temas de seguridad, temas de migración, temas de comercio y ellos agradecen estar actualizados en todo el acontecer nacional porque ellos también pueden hacer cosas para ayudarnos. ¿Y por qué era importante en ese sentido que nos viéramos con ellos hoy? Porque este es el subcomité del hemisferio occidental de la Casa de Representantes. Ellos están interesados en todo lo que pasa en la región, en términos políticos, en términos de seguridad, migración, tratados y quieren ver el avance que hace Costa Rica en una serie de áreas. Ellos están muy impresionados con lo que está sucediendo en Costa Rica en mejorar nuestra capacidad de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y de hacer todo eso en un contexto de instituciones democráticas y siempre dándole una prioridad a los derechos humanos. Encuentro que en ese sentido la reunión con los congresistas fue muy importante y Costa Rica ha recibido también mucho apoyo de cooperación. Se piensa que no, que Costa Rica es un país que es mucho más desarrollado que otros y que por lo tanto no nos dan cooperación, pero sí nos dan cooperación, embajador. Absolutamente. El Congreso de Estados Unidos reconoce que hay áreas de interés mutuo entre Costa Rica y Estados Unidos y eso los apoyan con presupuesto. El Congreso de los Estados Unidos es el que aprueba el presupuesto nacional de ellos y han habido partidas para Costa Rica. Y tendremos muy buenas noticias a eso respecto en los próximos días, pero por el momento quería decirles que Costa Rica continuará en este esfuerzo de asociación con los Estados Unidos que es muy positiva, ya no solamente en temas de mejoramiento de nuestros equipos de seguridad, sino también, como lo decía el embajador Macaya, en temas que tienen que ver con inversión y comercio. Ahí vamos bien también, embajador. Muy bien, sí. Así es que muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña presentación de lo que seguimos haciendo en Lima. El día de hoy se ha iniciado con unas reuniones uno a uno con diferentes jefes de Estado, de manera más o menos informal. Anoche tuve ocasión de hablar con el vicepresidente de Estados Unidos, con el primer ministro de Jamaica, con el presidente de México, con hoy en la mañana con el presidente del Uruguay. Es decir, estas son ocasiones en donde los espacios se nos abren mucho y una y otra vez mucho reconocimiento al país. Y quiero aprovechar para dar las gracias al embajador Macaya por la gran labor que ha hecho en Washington. Realmente uno de los grandes embajadores de Costa Rica. No lo digo yo, lo dicen con quienes él se relaciona todo el tiempo. Muchas gracias, Román, por todo ese trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente, por darme el honor de servirle al país. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.